Continuamos con el perfil de la estudiante universitaria María Ruiz Briceño, presa política excarcelada. Yader Luna nos cuenta su historia. La excarcelada política María Ruiz Briceño estuvo detenida durante casi seis meses por el régimen y sufrió distintas formas de torturas. Hoy estoy celebrando mi gran salida de las cárceles de la Esperanza, de donde nunca debía haber estado. La joven estudiante de dos carreras universitarias fue parte de los 91 reos de conciencia que la dictadura liberó el 30 de diciembre de 2019. La capturaron cerca de la Catedral de Managua el 13 de julio del año pasado. Yo estaba saliendo de la catedral a eso como a las seis de la tarde. Habíamos realizado un piquete exprés debido a la conmemoración de la masacre a la Divina Misericordia. Parece que como que el tercero se puso nervioso y se detuvo un momento, porque los chavalos como estaban nerviosos, que una camioneta Hilux nos iba siguiendo, entonces no sabíamos si girar a la derecha o girar a la izquierda, porque nos iba siguiendo. Entonces el tercero se detuvo y en eso que él se detuvo, entonces vinieron diez patrullas y nos rodearon. En eso a mí me golpearon, me voltearon el brazo para la espalda, me dijeron de que, o sea, me decían, ¿quién es el líder? ¿Quién organiza estos piquetes? Entonces en eso que me suben a mí y a mis otros compañeros que iban conmigo a una buceta, en la buceta empezaron a ahorcar a los chavalos y a mí me apuntaron con un arma y me dijeron que dijera que quién era el líder, que quién era quien nos financiaba. María dijo que era la organizadora del piquete express para que liberaran a las otras dos mujeres, que además eran menores de edad. Sabía que decir eso le costaría caro. Su familia supo que estaba detenida hasta 13 días después cuando la acusaron de robo agravado de un celular. En la cárcel, los interrogatorios se convirtieron en un calvario que vivió todos los días. La policía incluso me amenazaba de que iban a sacar a mis hermanitos, que se iban a llevar presos y yo no decía quién eran los que financiaban, porque también incluso me preguntaron por estudiantes, porque por estudiantes que están en casas de seguridad me preguntaban ¿a dónde está aquel? ¿a dónde está aquel? Decime, si no, ahí está tu papá, ya sabemos a qué hora llega, hemodiálisis. Exactamente a qué hora llegaba, me decía mi papá, y era cierto, a esa hora llega mi papá, ya sabemos en qué hospital está, con quiénes lo atienden, me decían todo. Y obvio que yo me ponía mal, porque yo decía, como que lleguen a mi papá y lo lleguen a hacer algo. Y no podía soportar esa presión en mi mente, porque yo decía, y todo, o sea, por hacer lo correcto me voy a llevar a mi familia en el saco, decía yo en mi mente. A María Ruiz se le conoció como la última red política, sin embargo, las autoridades del sistema penitenciario alegaban que ella era una presa común. Bueno, sí tuve problemas con las autoridades, las funcionarias, porque me decían, aquí no hay presos políticos. Y también, incluso, fue parte de la directora, porque al yo sentirme, yo digo, estoy sola aquí, entonces yo empecé a protestar, gritaba, libertad para los presos políticos, libertad para mí, decía yo. Y empecé yo a rayar las sábanas, o sea, mi mamá, yo tenía sábanas, y tenía un trastecito en el que yo comía, entonces trastecito con pintura de uña blanca, le ponía nomás dictadura fuera Daniel, y a las sábanas les ponía nomás dictadura fuera Daniel, solo mis cosas, pues, que yo rayaba. Entonces ellas empezaron a quitarme las cosas, o sea, me quitaron los trastes, las sábanas, porque yo tenía una toalla también, me la quitaron, y yo decía, ¿y ahora con qué me voy a cobijar? Me voy a morir de frío. Pues ya estando en la esperanza. Entonces, qué absurdo, les digo yo, ¿por qué me quitan las cosas? O sea, si yo me estoy expresando. Después me mandan a llamar a equipo, me dicen de que ya no tengo que andar haciendo eso, porque ahora estas presas son, ahora estás al comando de nosotros. Dicen, vos no tenés que andar haciendo esas cosas. Pero si es lo que yo siento y me estoy expresando, y además no le hago daño a nadie, son mis cosas personales. Y a dónde dígame, a dónde dice en la ley que yo no puedo rayar mis cosas personales. Qué absurdo, le dije yo a la directora. Al ser la única mujer presa política encerrada en la esperanza, sufrió maltrato de algunas presas comunes por instigación de la misma policía. De hecho, cuando yo llegué, entonces me decían, aquí no queremos presas políticas. Y así una mujer me empujó, yo salía a patio sol, pues, y iba ahí solita. Y me empujó, así no queremos presas políticas, me empujó duro. Y yo le dije, como yo no soy violenta, entonces yo le dije, ¿qué le pasa a usted? Porque era una señora. ¿Qué le pasa si yo no le he hecho nada? No, es que no queremos a ninguna presa política. Entonces yo le contesté. Entonces dígale a su comandante que me venga a sacarle. Y empezaron así a llamar a las otras presas comunes, a decirles que yo decía cosas de ellas para que ellas después me golpearan. Y después las presas comunes hablaban, o sea, me hablaban fuerte, después como que me querían pegar y yo les decía, como yo soy cristiana, ante un Dios, le digo yo. Ante un Dios jamás he hablado de vos y más bien me llamaron solo para estarme amenazando. Así eran los pleitos siempre ahí adentro. Durante el tiempo que estuvo encerrada, María envió una carta a su madre en que lamentaba el dolor que estaba provocando a su familia. Yo le pedí perdón a mi mamá por estarle haciendo pasar todo esto, porque cuando yo empecé a dar las protestas, mi mamá no sabía. Ella solo se imaginaba de que yo estaba en la universidad normal, como cualquier estudiante, yendo a clases, sacando bien buenas notas. Mi mamá no se imaginaba, pues, de que ni se imaginaba incluso lo terrible que es este sistema corrupto. Ella no se lo imaginaba. Yo se los comentaba algunas veces cuando venía a la casa. Lo más duro siempre fue el miedo, no tanto por mí. El miedo fue porque yo ya sabía que si iba a hacer esto, ya sabía lo que era capaz este gobierno. Pero sí siempre, mi miedo fue que le hicieran daño a mi familia. Tras su excarcelación, María no fue informada sobre su situación carcelaria y aún no ha recuperado plenamente su libertad. Siempre tengo temor porque cuando salí, de hecho, no firmé un documento de libertad. No tengo un documento que diga que soy libre del sistema, no sé si voy a llevar un proceso judicial. Mi miedo es que de pronto, pues, a esta gente se les meta el diablo y me vayan a sacar de la casa, a mí y a todos. ¡Viva Ligaragua Libre! Es el reclamo de libertad plena de María Ruiz Briceño, quien como centenares de presos políticos excarcelados, aún no recupera plenamente su libertad. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.